Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es, cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía, yo quería, sí quería Tus momentos que se extrañan hoy, tu olor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan y así es el amor, más no lo entiendo, no lo sé